15 obras de uno de los más grandes pintores chilenos de los últimos 50 años se exhiben en la muestra inaugurada en la sala Coyahuasi esta semana. Balmes vive. José Balmes, quien llegó a Chile procedente de España en el mítico barco Winnipeg en los años 40 y que se nacionalizó chileno en 1947, está por primera vez en nuestra ciudad en una exposición en solitario, justo un año después de su muerte, acaecida en agosto de 2016. El año pasado cuando él falleció en agosto yo me contacté con Francisco González Vera y le dije mira yo lo lamento pero en agosto del próximo año voy a modificar la agenda pero yo quiero que la exposición de reconocimiento a su trayectoria sea en Iquique. Tenerlo acá en esta sala de Coyahuasi que es una sala preciosa que tiene la capacidad además de albergar obra de gran formato de manera extraordinaria, que ellos además hacen un trabajo cultural muy muy bueno, es un lujo, yo me siento más que agradecida, emocionada, contenta. La exposición muestra toda la fuerza de este pintor comprometido con el proceso de cambio de la sociedad chilena en los años 70. Mi padre el 73 cuando fue el golpe de estado, él era en ese minuto decano de la Universidad de Chile y bueno eso era, todo el mundo sabía de su pensamiento, su padre mi abuelo había sido dirigente de la izquierda republicana de Cataluña y entonces él tenía toda una formación de consecuencias. Balmes es un artista que la historia fue parte de su vida, o sea Balmes vivió la historia, como bien decía Concepción, dos exilios, estar siendo crítico con esa historia. La obra de José Balmes recorre una serie de temáticas que permiten al espectador tomar contacto con la naturaleza del arte contemporáneo. Principalmente el arte contemporáneo trabaja un concepto, por sobre todo, entonces el concepto es lo primordial y creo que el curador algo habló de ello, entonces en base a ese concepto queda muy abierto a la obra para que tenga múltiples lecturas, entonces lo que yo veo y lo que ve otra persona es distinto y así cada persona puede tener una opinión. La exposición de José Balmes será sin duda uno de los hitos culturales de este año, según lo reconoce el público que habitualmente acude a la Sala Coyahuasi. Por eso los agradecimientos y el reconocimiento a Coyahuasi por acercar a este tremendo autor que hoy día aquí está más presente que nunca. Es uno de los pintores icónicos de Chile, efectivamente es un gran artista y para nosotros es un motivo de orgullo tenerlo acá y ojalá pudieran venir las familias, los visitantes, los turistas, la sala está abierta. Balmes vive en la Sala Coyahuasi, estará presente hasta el 30 de agosto en el mes de la minería.